¿Qué es Comintone? Comintone es una línea de negocio, es una marca que utilizamos en mi empresa, sobre todo para desarrollar estrategias de marketing y comunicación internacionales focalizadas en el mundo online, en las posibilidades que tiene Internet para favorecer todos los procesos de internacionalización. Estoy convencida de que la internacionalización tiene que ser una estrategia planificada, no es una huida hacia adelante, no tiene que ser una reacción a una bajada de ventas en mercados nacionales, como en muchos casos puede parecer que es, sino que necesita de recursos y de planificación. Tienes que determinar cuáles son tus oportunidades, hay que conocer el punto de partida, dónde estás y también tener muy claro dónde quieres ir, el poder trazarte un camino, una estrategia con un origen, un fin y luego poner los medios, los medios son recursos, la internacionalización nunca es una estrategia que dé frutos a corto plazo. En España pienso que somos muy poco proactivos para la venta, para la comercialización, somos buenos en gestión empresarial, tenemos unas empresas y unos profesionales estupendos, pero quizás somos poco proactivos, no sabemos vender o no sabemos vendernos. La ventaja es la diversificación, evidentemente, de mercados. En cuanto a contar con un profesional que tenga o profesionales que tengan experiencia en mercados exteriores, pues mira, por un lado, primero la experiencia, es decir, sabes lo que hay que hacer para que las cosas funcionen, por lo menos no solo te sabes la teoría, sino que lo has practicado, la base exportadora es mayor, las perspectivas son buenas y además la necesidad obliga, es decir, es que hay que salir, hay que salir no solo a vender, sino a buscar alianzas, a comprar mejor, a firmar acuerdos de cesión de tecnología, me da igual implantarte, la internacionalización es un concepto muy amplio, no solo hay que medir la exportación. ¿Se puede exportar sin internet? Por supuesto que sí. ¿Te puedes internacionalizar sin internet? Sí. A día de hoy yo te diría que me parece inviable, pero siempre se ha, o antes se hizo, ¿por qué no se va a poder seguir haciendo? Me resulta muy complicado, no lo vería, no. ¿Qué queríamos? Una identidad territorial, aunar fuerzas, que se coheccionase un poco todos los esfuerzos, que se aunasen todos los esfuerzos para comunicar el potencial de un territorio, ¿cómo? Generando experiencias. Hemos logrado varios objetivos, por una parte, que todas aquellas personas que les gusta Teruel, que han visitado Teruel, que visitan Teruel, o que sienten Teruel de alguna manera especial, pues como nosotros, compartan contenido con la etiqueta Siente Teruel en muchos medios y redes. O sea, se está escribiendo en blogs, pero se etiqueta los posts con Siente Teruel, bueno, si miráis en Google, creo que a fecha de hoy hay casi 26.000 resultados indexados por el buscador con la etiqueta Siente Teruel. Siente Teruel